¿Qué es el vino de la tierra de Castilla? El vino, como he dicho anteriormente, de la variedad Tempranillo, la variedad autóctona de la zona. Podemos observar que es un vino brillante con un color rojo cereza de capa media. En nariz es un vino afrutado donde destacan las frutas propias de la variedad. Es un vino sabroso, suave, bien equilibrado y con agradable final de boca. La temperatura óptima de consumo es entre 2 y 15 grados y se recomienda para asados y carne. Buen provecho.